... Coño, coño tu madre Coño, coño tu madre Vamos a la furia espartana Esa es, vamos Sácale la mierda No esperaba algo más, pero bueno Ataque runo rápido Gancho rápido de crear un Heisei Intense Uli Llamada del caos, por fin Tengo un ataque runico ya Para las espadas Llamada del caos, por fin Lo da Espanso